Say hi Ok, el día de hoy muchachones lo que les voy a enseñar es hacer magia Vamos a quitar este morado fantasía en menos de 5 minutos Y vamos a aplicar un color turquesa Van a decir que no se puede pero van a ver que si se puede Ok, lo que vamos a utilizar es algo muy sencillito y con eso vamos a quitar el color por completo Disculpen el desorden Vamos a utilizar de la línea de Hydra Color El número triple cero Este es un super aclarante Pero con este vamos a quitar el color por completo La formulación que vamos a utilizar en este es 1 más 2 Ahora se lo vamos a aplicar de manera general Ahorita les hago un close up Como si fuera un tinte regular No importa la marca Con los únicos colores que yo he tenido problemas con el verde Pero lo que utilizo es el super aclarante Y después corrijo con el color contrario Pero lo que es el morado El rosa El amarillo Los quitas rápidamente Lo único que les digo es el magenta Es con el que tiene un poquito de problema Y el verde también porque sigue quedando un poquito verde Pero utilizan el super aclarante Y un tono cobrizo Claro Y con eso lo van quitando rapidísimo Tips Que nadie pasa Se lo estoy pasando yo Estoy envidioso Y quiero que todo el mundo sepa Así no maltratan el cabello del cliente Para nada Miren Cosa de magia Se lo acabo de poner No se ha cortado el video Miren 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 Se dejó un ratito Unos cinco minutitos menos A lo mejor O sea ya apenas llevamos un minuto Y ya casi terminamos de quitarlo todo Ya no sean A constantes en la aplicación Que no les quede en ningún lugar vacío Que ya estén masajeando Este Y ahorita les voy a enseñar la segunda parte que voy a hacer Porque él traía una altura a diez Antes de ponérselo pero el amarillo Perdón El El morado oscurece Entonces tenemos que hacer otro trabajito Que también les voy a enseñar otro truco Ahorita bien Entonces lo dejamos otros dos minutitos Menos yo creo Y les enseño que se va a hacer Cosa de brujería Ok Aquí como pueden ver Ya se quitó por completo Pero nos quedó un amarillo Entonces ya nada más para quitar este residuo al amarillo Lo que vamos a usar es un extractor de color Este vamos a utilizar el de pravana Para terminar de quitar ese residuo amarillo Pravana puede quitar color Pero el extractor Pero no quita color es fantasía Este no les hace nada Entonces ahorita lo que vamos a hacer Es aplicar para quitar el residuo ese Que se ve como amarilloso Verdoso Pero es por lo mismo que el color morado Fantasía oscurece el cabello Pero El video está casi a tiempo real Corté un momentito para poner el tinte bien Pero dure si acaso dos minutos Ok Ahora lo que vamos a utilizar es el extractor Que es la parte uno Perdónen Difícil grabar con Salió volando Partes iguales Si tienen báscula Véselo Si no Está mal hacerlo al tanteo Pero Regresando uno a la pura Huele horrible esto A permanente Ok Lo que vamos a aplicar Pueden ver ahí Lo que hay ahí No se acercan a ver Pero Ya apliqué lo que es el El extractor Lo que voy a hacer es ponerle una gorrita Y ponerlo 25 minutos en el calor No se acercan a ver